El futuro de André Pierre Guignac con los Tigres puede ir más allá de las canchas. Y es que el futbolista francés tiene planeado quedarse en la ciudad como directivo del club. El delantero reiteró su amor por el equipo y la entidad, razones más que necesarias para no querer irse a ningún otro lado. Feliz de poder seguir haciendo historia en la institución. Para mí era importante terminar mi carrera aquí. La verdad, estoy muy contento. Vamos a ver cómo me siento. No quiero terminar dando lástima en la banca y sin hacer goles. Hasta que mis piernas respondan, voy a estar listo. Después de futbolista, quiero aprender. Y si me dan la oportunidad, ser directivo en el club. No se puede explicar, ya no me quiero ir. Comentó André para Televisa Deportes. Con anterioridad, el galo había dejado en claro sus intenciones de estudiar para convertirse en director técnico. Actualmente sus planes parecen ir cambiando de rumbo, pero siempre ligado a Tigres.